Bueno, estamos de regreso y antes del Observatorio Ciudadano vamos a nuestro espacio de cultura física con Jonathan Méndez. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio otra vez, nuevamente. Con mucho gusto. ¿Y de qué nos hablas hoy? Pues vamos a hablar un poquito de la agilidad dentro de la actividad física. ¿Mental? ¿Física o todo? De todo un poquito abarca. Anteriormente, en la sesión pasada hablamos un poquito de los ejercicios que no permitían un mayor fortalecimiento de las áreas musculares. Pero también quiero hablar no tanto de qué no permiten, sino qué permiten esos movimientos. Entonces, dentro de la agilidad, pues hay una gran diferencia entre lo que es velocidad y lo que es agilidad. La velocidad, recordemos que es recorrer una distancia de un punto a otro en el menor tiempo posible, ya sea recta o sea en diagonal. Y la agilidad es hacer un movimiento de una manera más eficaz, permitiendo relacionar las áreas musculares o las áreas articulares que tenemos y teniendo una mejor flexibilidad del movimiento, haciéndolo adecuadamente. O sea, por ejemplo, un corredor necesita velocidad. Bueno, depende si es corredor de largas distancias. Sí, claro. Pero también agilidad, porque eso le permitiría tener una mejor economía de movimiento. Sí, claro. Tener una mejor economía de movimiento y aparte tener una mejor reacción al momento de, por ejemplo, pisar una piedra y no caerse. Entonces, evitar un tipo de acción y evitar un tipo de lesión posteriormente. Primero vemos gente que corre como muy ligerito, ¿no? Como flotando casi. Y gente que pisa muy fuerte y que se ve que es más... Sí, sí. Se provoca una lesión posterior. Entre los que pisan un poquito más ligero, tienen una agilidad para realizar un movimiento más natural. En el concepto de, pues, para poder correr, debo elevar el talón, tener una mejor técnica. ¿Qué movimiento le sigue al movimiento que estoy haciendo? O sea, ¿qué movimiento le precede al movimiento que estoy realizando? Y también, pues, creciendo un poquito más o afianzando un poquito más en los movimientos naturales que voy a ejecutar. Entonces, ¿tú podrías ir al gimnasio para tener una mejor forma de correr? ¿Hay ejercicios que te permiten eso? Sí, te permiten... El fortalecimiento de áreas. Te permiten lo que es la flexibilidad y el fortalecimiento, como ya hemos hablado anteriormente. Pero ahora lo que estoy utilizando, en esta ocasión, pues, son como el tipo de escaleritas, en ese sentido, para hacer una mejor agilidad. Esto debemos tener en cuenta que todo va a depender de la capacidad que tenga cada persona. Entonces, si empezamos con un poquito de movimientos, ya sea para calentamiento o ya específicamente para algún deporte, esto lo tenemos que realizar, no sé, cada dos días por semana. Esto me recuerda mucho lo que hacen los futbolistas, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, lo podemos tomar también como calentamiento o como prevención de lesiones. Pero también nos ayuda a tener una mayor concentración en lo que vamos a realizar, en el momento que vamos a realizar, tanto mental y física. Hacerlo desde la parte de qué voy a mandar al cuerpo, qué ejercicio voy a mandar, qué movimiento voy a mandar, desde la parte neural hasta convertirlo a la posición física y muscular. Entonces, también ahí va la comparación. Muy bien. Bueno, creo que los que practican el baile y estas cosas también tienen buena agilidad. De hecho, ellos son los que tienen un poquito más de agilidad, los que se deben enfocar un poquito más en la agilidad, por el tipo de movimientos que van teniendo y también conocer un poquito la coreografía que se va a tener. Son los de baile, son un poquito también los que hacen clavados, también porque tienen que conocer qué movimiento le presigue al movimiento que va a realizar, al movimiento de gimnasia. El gimnasio también porque tienen que conocer todos los aparatos y tienen que conocer qué tipo de movimiento van a hacer en cada aparato. Entonces, a veces sí es complicado. Apenas uno aprende nada más a moverse de un lado para otro y los gimnasios ya saben cómo moverse en cinco o seis aparatos. Y como que no sé, me parece que el tema también es un poco conocer tú mismo tus músculos y tu complexión. Sí, claro. También el tipo de movimiento que puedo hacer, el tipo de coordinación que puedo hacer, porque mucha gente pues sí sabemos caminar o a veces no sabemos ni caminar. Y ya cuando hacemos un movimiento de elevación de rodillas con coordinación con brazo, muchos levantamos la rodilla, el mismo brazo de la rodilla que se está levantando. Entonces, ese es movimiento contrario para poder hacer una mejor coordinación. Tanto también hacer un desplante como lo habíamos anteriormente, cómo va a ser el movimiento, qué tipo de movimiento tengo que hacer y hacia dónde lo tengo que hacer. Y también fijarnos en el espacio que estoy haciendo. Entonces, esto se hace en una zona de entrenamiento, donde ahí está el instructor un poquito mostrándoles el movimiento. ¿Yo no he visto esto mucho en los gimnasios del León, Jonathan? No se ve mucho por la falta más o menos de conocimiento. Este es un área funcional, donde así se le llama el ejercicio, dentro de la agilidad se maneja el área funcional. Y se trabaja también como intervalo de tiempo y en el sentido directamente la habilidad y la coordinación que se tienen que hacer para hacer otro tipo de movimientos. Si no tenemos una agilidad como tal, pues nuestra coordinación no va a ser muy buena. No, eso sí está complejado. Bueno, muy bien. Entonces, ahí nos permite también tener una agilidad en el momento de hacer lanzamientos, elevación de pesas dentro de potencia, hacer saltos para ver los tempos, que marcar un tempo es muy, muy importante, tanto con la respiración y el movimiento adecuado. Y ejecutar directamente las áreas musculares. Si haces eso, ya bailas un danzón sin problemas. Sí, de hecho es muy, es complejo, pero ya después se va agarrando el ritmo. Todo tiene que ver un ritmo y la agilidad con que lo vas a transmitir desde tu cerebro, en la orden que da tu cerebro a la parte muscular. Eso es muy, muy, muy importante. Yo ni las escaleristas he visto en un gimnasio aquí. En algunos están pintados, pero es mejor tener la escalera como tal para marcarte cuando pisaste ya directamente la escalera. Es más, es mejor porque ya vas notando un cambio en el movimiento que vas realizando. Pero ya cuando está pintada no es tan bueno, en mi punto de vista, que tenerlo ya como tal, porque ya sabes que moviste la escalera y mandas una sensación al cerebro de que para la próxima vez no tienes que mover la escalera, no tienes que pisar en... ¿Y esto solo como calentamiento? ¿Este no es el ejercicio en sí? De hecho puede ser como calentamiento para movilidad articular, o puede ser también como una base de periodización o planificación dentro del ejercicio. Eso nos permite también tener una mejor flexibilidad dentro de nuestras zonas articulares, tanto del movimiento de la cadera como estamos viendo, el movimiento de las rodillas y los tobillos que son muy importantes porque cargan toda la parte del peso corporal. Y esto nos permite también fortalecer lo que son los ligamentos y tendones, que es muy importante también. Si no tenemos fortalecido o tenemos una buena flexibilidad en lo de los ligamentos, pues nosotros podemos proporcionar una lesión muy grave, muy severa. Muy bien, Jonathan. Pues muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, ¿por qué no compartes tus datos? También si alguien te quiere buscar para ampliar esto más, ¿no? Ah, claro. Después de mi correo es mendes64-2 arroba hotmail y mi WhatsApp es 477-475-155-4. Bueno, debes hacer una página de Facebook también, ¿o la tienes ya? Aún no estamos en eso. Muy bien. Jonathan Méndez, experto en cultura física. Él estudió en La Habana con los cubanos, que son buenísimos para esto. Muy buenos. Y aquí en León, Guanajuato, a sus servicios. Le agradezco como siempre que acude con nosotros a este espacio. Vamos a una pausa, ahora sí, a hablar con el Observatorio Ciudadano. Y más que seguridad, es un tema un poco más amplio. Los compromisos del alcalde, cómo se han venido cumpliendo o no cumpliendo en estos primeros seis meses. Héctor López Santillán hizo compromisos con el Observatorio Ciudadano de León. Regresamos. Bueno, no sólo él, todos los que contendieron en las campañas del año pasado. Regreso. Regresamos. Gracias.